¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video de League of Legends En el cual voy a estar jugando, no va a ser un video completo Pero solamente es como un video informativo Para decirles que aquellos que quieran jugar conmigo pueden hacerlo Les voy a dejar El nombre de mi personaje En la parte de abajo Por si ustedes quieren venir A echarse unas partidas conmigo Y Pues eso sería todo Les informar que si quieren jugar conmigo Pueden hacerlo Más que nada yo voy empezando Si quieren empezar a jugar este juego Practicar Intentar de que se trata Pueden agregarme y echarse unas partidas conmigo Y así poder aprender juntos de que trata este juego Bueno chavos, por mi parte sería todo Yo voy a continuar con esta partida Y nos vemos en el capítulo siguiente Espero que después puedan jugar conmigo Nos vemos Hasta luego Cuídense Bye 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 Gracias.